¡Suscríbete! 12 videos ¿Bien? Pero no los voy a subir todo el mismo día O sea, primero que me muero Me muero para hacer la portada de todos los videos Y todo el rollo Así que no quiero morirme Y además de que Bueno, prefiero que me dueren un poco más Porque dentro de poco voy a tener dificultades para volver a subir video Entiendan el problema, ¿no? Entonces, bueno, Hiburashi no Kukononi Vamos de uno al tema, ¿vale? Así que le vamos a dar play Porque necesitamos darle play para empezar un video Ya saben, es cosa de cómo se vive la vida, ¿no? Posicionamos en cero y... 3, 2, 1 Ya, no se olviden que este es el capítulo número 10, ¿eh? No se pongan en el 9, en el 8 Porque oficialmente tendré que decirles Retrasados Pero no lo son Porque yo sé que son un gente inteligente Que son buena gente Y que están viendo esto por la historia Y no por las muertecitas de mierda, ¿bien? Porque eso son pavadas Ok, va Vamos a revivir el tipo de... De golpearle mientras que está en la moto Un clásico ¡Oh, qué bien! La verdad es que yo disfruto mucho de cada vez que se muere este tipo O sea, se lo voy a disfrutar Así que... ¡Toma! ¡Ay, sí! ¡Keichi meme! Bueno, no está bien Porque no es el objetivo de la historia Ver cómo Keichi mata A un tipo rubio Porque, bueno Sí, esta serie está diciendo Que los tipos rubios son así, ¿bien? Ya he empezado con sus mierdas Vale Un agradecimiento a Chizuru Minemoto Siempre Como siempre, siempre Siempre, ¿eh? Vale, ya está Ya la broma la comí mucho, ¿no? A Marcos... Ah, no Marcos López Ardaya Sí, sí Perdón, perdón ¿Por qué dije? No Erika Lima Juan Miguel Franco Aldana El original FKS Kumin Senpai Que estuvo en exámenes Espero que te haya ido bien Y si no te fue bien Escríbemelo Así el próximo capítulo Digo a la gente si te fue bien o no Que nos interesa un huevo En serio, nos encantaría saber Eh... Fan de Kumin Senpai 12 Que está a punto de denunciarme Porque le dije que no me gusta su nombre Perdóname Perdóname No quiero que me denuncies En serio, por favor Ah, de... Uy, ¿cómo es? Dice esto De... Gobo Effects De Gobo Effects Que me canceló Por misoginia Por decir que las mujeres Tienen que estar Obviamente en la cocina Porque es obvio, ¿no? Ya... Seguía cavando su hoyo De la tumba, ¿viste? Así funciona mi canal Fernando 42 Sánchez Que es nuevo en el canal Hola, Fernando Nuevo en el canal, ¿eh? Yo te quiero mucho Espero que te vaya bien, ¿eh? Eh... Y Rocío Rodríguez Que se le pregunta lo mismo que yo Porque hay veces que Sion Está como muy en amistad con el pueblo Y otras veces no aparece en el pueblo En todas las series Como a mí Sé que son diferentes universos Pero me da también un poco de cosa, ¿no? No entender eso Aprovecho los openings Para hablar, ¿eh? Así que... Así digo cosas, ¿no? ¿Qué clase de sueño habrás tenido? ¡Ah! Ya está recordando cosas del anterior mundo O sea que eso fue sueño Eso fueron los sueños Te quiero mucho Siempre recuerdas cosas, cariño Pero no va a estar Satoko, ¿verdad? Bueno, tampoco está Rika Rika entró en depresión también Pobre... Pobrecita Este arco me va a doler Este arco Nos va a doler mucho Ohai, o cosa hay más Chie sensei Uy, Dios Qué nervios No, se va a poner muy feo Ah, Chie todavía no lo sabe Qué raro Rika Podrías decirles a todos, ¿no? Podrías decirles a todos Así nos enteramos de la situación Y vamos a quejarnos Con las autoridades No es por eso No es por eso No es por eso, Chie No es por eso No le importa en absoluto eso Una llegada tarde ¿Qué hacen la vida? ¿Te quitan la asistencia perfecta? ¿Quién necesita esas mierdas? En serio ¿Quién las necesita? O sea Pónganselo a pensar ¿En serio necesitan asistencia perfecta? No es que vayan a ir a una mejor universidad Por asistencia perfecta Eso no funciona Al menos en Latinoamérica no Sí en el trabajo Eso sí En el trabajo sí Hola Oishi Oishi Te quiero decir una cosa Gracias por presentarte Porque no me acordaba de usted Hay que aprovechar Mientras que esto esté lindo Porque cuando se ponga feo Vamos a pasarla mal Todos pasamos mal con esto Ok Perdón Se me había trabado la La cámara A ver ¿Qué piensas? Oishi está Oishi está siendo Un poquito malvado Con Maybara Un poquito malvado No No le digas No le preguntes a las niñas Eso es jugar sucio Jugó muy sucio Perdón Perdón Me acabo de despertar Hace poco Entonces estoy un poquito Todavía Inactivo ¿Ven? La Oishi Está haciendo su trabajo Aunque Te digo que Te estás pasando un poco Mejor que no te hagas enemigos Es impresionante Como se llevan mal En otros universos Automáticamente ¿Será que ha vivido Cosas diferentes Oishi? No creo No Simplemente Está haciendo su trabajo Y está sospechando De De algo Que no tiene nada que ver Con Maybara Entonces no necesita Tratarlo bien Y hacer que se Y hacerlo su amigo Como en otros mundos Es el trabajo ¿Qué se le va a hacer? Así se hace el trabajo Y hay que comérselo Con patatas ¿Qué? No lo había escuchado En mi vida No son respetables No digas no muy No son Listo No son Listo Sería Satoshi ¿No? O sea Y la excusa es decir Que Fue otra persona Pero nunca Entendí eso Pero nunca entendí eso Bueno Tal vez algunos Pero no No todos Y bueno Fue demasiada casualidad O sea O sea Hoy sí sabe que hay algo detrás No seas insensible Al humor del señorito Que vimos en el anterior capítulo Pero al final Joder No seas insensible Mira la pobre Rica Tengo nervios Ay Dios Se ve fatal Maldición Se ve fatal Ay Dios Se ve fatal Esto No importa No importa cuánta energía Le pongas Mío En esto No va a funcionar No es necesario Preguntárselo Esto Esto me está doliendo mucho Esto 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 Hay un mosquito En mi habitación Y me está molestando Verlo Y no lo puedo agarrar ¿Quién era? Ay que Yo que vos rica Agarro una llave Y la encierro En alguna habitación Esto me va a doler mucho ¡basta! ¡basta con el pianito de atrás! solo el pianito me va a lograr lastimar, te odio pues entramos y los matamos a todos funciona eso, ¿no? para mí para mí funciona ¿no creen que está buena la idea de secuestrar a Satoko y dejarla en en la familia Sonosaki ahí en el sótano está buena la idea, yo la apoyo la secuestramos y la dejamos ahí, le traemos comida tres veces al día ¡oh! ¡qué fuerte! igual quiero decir que igual sigue siendo igual que la original o sea, no hay nada diferente les dije que estudiaran por su cuenta el puto no se importa eso ¿a quién le interesa eso? ¡no! les voy a decir la verdad no va a funcionar no va a funcionar no va a funcionar sigue, ponte ponlo no va a funcionar no va a funcionar Ah. No va a funcionar. No hay nada que funcione en esto. No funciona así. Al menos no en ese año. Y en ese lugar, ¿ven? Pero sabemos que no funciona así. Ahí. No funciona esto. ¿Qué fue? No quiero. Basta, basta, basta. No quiero ver esta. No. 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 Me pones la musiquita triste Te odio No sé No sé qué decir No sé qué decir Keiji Ya está, ¿no? Dentro de poco Ahí como Con el bate Con el bate Sí Estoy esperando eso, ¿eh? Va a ser lo que Va a pasar lo que creo que va a pasar Va a pasar O no Tal vez no Dicen mucho que No empieces a presumir Keiji Porque sos patético En esas cosas, ¿eh? Sos patático Ja, 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 ja Ah, bien Odio esa felicidad falsa La odio Me duele Eso es cosa para Satoshi Eso es cosa para Satoshi Eso es Solo lo permito con Satoshi, ¿bien? Sí, pasó de que De lo que estaba pensando Que iba a pasar Joder Joder Como duele Ok. Solo voy a decir una cosa, la escena original de esa me causó mucho más dolor que esta versión, pero se sintió muy raro y creo que eso le dio unos puntitos muy buenos, ¿bien? Es que eso dio medio calofrío realmente, más que nada por la voz de Sato, que da muy mal rollo cuando está hablando de esa forma. Bueno, igual no hubo nada nuevo, o sea, es uno de esos capítulos donde es igual que la antigua, pero... No quiero decir nada, esto me da... me da dolor, me da dolor, es lo que siento, dolor. Es que no sé qué decir sin sentirme mal, ¿vale? No sé qué sentir en este momento y no sé qué decir en este momento. Estoy... estoy destrozado, estoy destrozado. Ahora solo hay que esperar a Keichi con su bate. Un home run en la cara, ¿eh? Un home run. Algo para contarnos al final. Capítulo del engaño de maldiciones, parte 3. Ay, qué dolor, qué dolor. Es muy duro porque es como, imagínate que vos haces una llamada al 911 y la haces en broma, ¿viste? Y de repente si tenés un problema y llamás al 911 y te entiende el tipo y te dice... Ah, no voy a caer en esta y no voy a caer en esta y te corta, ¿viste? Es literal, es eso. Y bueno, ahí están, ¿viste? Los problemas, lo que pasa, ¿no? Es que es muy duro. Es que es muy duro este arco. Y tuvieron, encima en la antigua tuvieron que juntarse todos, todos, todos para salvarla. Y al final entonces terminó en nada. Pero se tuvieron que juntar todos para salvarla. En ese arco en específico no llegó a nada, después el próximo sí llegó. Pero bueno. Terminamos por hoy. La verdad, no tengo mucho que decir. Quiero ver un poco el capítulo, por si acaso, por arriba, pero... No, no creo que tenga nada mucho, muy, muy, mucho, muy importante que decir. El capítulo es exactamente igual que el antiguo y todavía no tiene ningún misterio de lado. Bueno, podemos decir que no apareció Sion en el capítulo. Es que es muy duro la situación de Satoko. Me duele mucho. Me duele mucho. Aunque sé exactamente, o sea, aunque ya haya visto la antigua, me sigue doliendo. Es impresionante. Lo bien hecho que está. Igual sí que coincido con que la... Mi pensamiento es que esta escena me gustó mucho más el cómo lo hizo la antigua. Porque la antigua tiene una animación como mucho más brusca. Y tal vez no me dio ese sentimiento en esta que fue como medio más real. El sentimiento de cómo las acciones que tuvo Satoko. Me gustó ahora más el absurdo. Es un poco más absurdo que daba un poco más de miedo. De la antigua la situación. Así que bueno. Terminamos por hoy. Soy Zeb Lady. Tengo que poner el otro. Siempre me olvido de que tengo que tener el mouse ahí apretando el otro. Porque si no, bueno. Bueno, ya pongo el otro. Sentí que el video quedaba como muy triste diciendo, ay, pongo el otro y ponía el otro. Así que decidí, pues, poner un poquito más. No sé. Ahora sí, creo que sí. Nada más.